Evangelio de hoy, lunes 16 de agosto de 2021, primera lectura, lectura del libro de los jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 19. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba, dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras los otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor, y dieron culto a Baal y a Estarté. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores, que los saqueaban. Los vendió a los enemigos de alrededor, y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces, el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, los salvaba de sus enemigos, porque les daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración, no se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles. Imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor. Por amor a tu pueblo. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor. Por amor a tu pueblo. Se mancharon con sus acciones. Se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo. Y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor. Por amor a tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Más ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas. Pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor. Por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 19 Versículos del 16 al 22 En aquel tiempo, se acercó a uno Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó ¿Cuál es? Jesús le contestó No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y ama a tu prójimo como a ti mismo El muchacho le dijo Todo eso lo he cumplido ¿Qué me falta? Jesús le contestó Si quieres llegar hasta el final Vende lo que tienes Da el dinero a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Y luego Vente conmigo Al oír esto El joven se fue triste Porque era rico Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor Nos acercamos a ti como este joven Que se creía muy bueno Queremos confirmar ¿Qué hemos de hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que hacer? Danos, Señor, la gracia de saber escucharte Y tener el valor De ser desprendidos de los bienes materiales Pero sobre todo De nosotros mismos Para poder entregarnos a tu amor Y vivir la caridad Amado Señor Jesús No permitas nunca Que nos convirtamos En otros tristes Jóvenes ricos Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Terminábamos nuestro programa anterior Al considerar el incidente En que Jesús recibió a los niños Puso sus manos sobre ellos Y ante todos los que escuchaban Los puso como ejemplo Por su actitud de fe Para entrar en el reino de los cielos Hoy comenzamos nuestra lectura Que presenta un nuevo encuentro con Jesús Con este joven rico Observemos de qué manera Se dirigió este joven al Señor Jesús No preguntó Cómo podía obtener la salvación Sino más bien Cómo podía asegurar su entrada Al reino Quería saber Qué obra buena en específico Mostraría que él era justo Calificándole así Para ingresar al reino Al no recibir respuesta Jesús le respondió Que uno podía tener Entrada a la vida Es decir Al reino de Dios Solo si daba evidencias De que era justo Dado que la norma oficial De justicia Era la ley de Moisés Jesús le indicó Que guardase los mandamientos El joven pudo reconocer Que había cumplido Esos mandamientos Pero sin embargo Reconoció que le faltaba Algo en su vida Los mandamientos Citados por el Señor Componían la última sección De los diez mandamientos Que tenían que ver Con las relaciones Con otras personas Mientras que los primeros Se referían A las relaciones Del hombre con Dios Y no fueron utilizados Por el Señor Porque él estaba Guiando de manera especial Los pensamientos Del joven A partir de ese momento Jesús dirigió La atención De aquel hombre Hacia su relación Con Dios Le dijo Si quieres ser perfecto Ve y vende Todo lo que posees Y dalo a los pobres Entonces Obtendrás El tesoro De los cielos Y sígueme Hasta aquí La palabra Perfecto Quiere decir Completo Seguir a Jesús Le habría ayudado A ver Que no estaba Obedeciendo Aquellos primeros Mandamientos Que aludían A la relación Del hombre Con Dios El Señor Jesús Se estaba Encaminando Hacia la cruz Así que Si este joven Le siguiese Tendría que hacerlo Hasta el pie De una cruz No obstante Algo le estaba Impidiendo Seguir al Señor Si Sus riquezas Estas Constituían Para él Un obstáculo Y no solo Para él Para ti Para mí Y para quien sea Que se entregue A lo material Fue pues Su dinero Lo que le mantuvo Alejado Del Señor Jesucristo En la actualidad Existen Muchos motivos Que nos impiden A nosotros Como personas Acercarnos Al Señor Jesús La riqueza Es uno De los principales Factores Pero también Hay muchos Otros A veces Sentimos Que por venir Aquí Tenemos una Especie De membresía O de vinculación Meramente exclusiva Que nos permite Tener una relación Especial Con Cristo Como si nos colocase En una bolsa De celofán Que nos protegiera De enfrentarnos De nuestros propios Pecados Nos sentimos figuras Porque participamos De algunas ceremonias O porque a veces Hacemos ciertas Confesiones Sin embargo Estamos siendo Tan no creyentes Como cualquier Miembro De una tribu Nómada De cualquier lugar Remoto del mundo Yo te pregunto Hoy ¿Hay algo Que te está Separando De Cristo Hay algo En el camino De tu vida Que te impide Que te acerques Bien Y confíes En Él Jesús dijo A sus discípulos En verdad Os digo Que es difícil Que un rico Entre en el reino De los cielos Y otra vez Os digo Que es más fácil Que un camello Pase por el ojo De una aguja A que el rico Entre en el reino De Dios Algunas personas Pierden el sentido Del humor Que nuestro Señor Utilizó En este pasaje Piensan que esta frase Del camello Se refería A que había una puerta En Jerusalén Que se llamaba El ojo de la aguja Para pasar por la cual Un camello Tenía que arrodillarse Y sostienen Que el Señor Estaba diciendo Que una persona Tenía que convertirse En un ser humilde Para entrar En el reino De los cielos Esta explicación Muestra que no se ha Comprendido En lo absoluto Esta lección Porque el Señor Estaba hablando De que un camello Verdadero Pasase por el ojo De una aguja real Lo cual ya sabemos Que es humanamente Imposible Sin embargo El único Que podría permitir Eso Sería el mismo Dios Solamente Dios Puede regenerar A un ser humano Y esto es lo importante Que se quiere destacar aquí Que una persona Que confíe Más en sus riquezas Que en el Señor No podría entrar En el reino De los cielos Muchas personas Hemos creído Que nos vamos a salvar Por quienes somos O por lo que poseemos Nosotros Amados hermanos Seremos verdaderamente Salvos El día que nos demos Cuenta De que somos pecadores Unos mendigos Con manos vacías Ante Dios Sin nada que poder Ofrecerle Por nuestra salvación Vamos a dejar Algo en claro Abandonar las riquezas Es bueno Para algunos Y es el camino Que Jesús Escogió para sí mismo Pero la idea Central De seguir a Cristo No necesariamente Es despojarse De todo bien material Todos tenemos Responsabilidades En la vida El cuidado Con la familia Nuestro trabajo Personas a quienes Amamos Jesús quiere Que seamos fieles En nuestras obligaciones Y realizarlas A la perfección Mientras lo seguimos A él Es decir No podemos Abandonar Ninguna responsabilidad Pero al mismo tiempo Nos dice Que la riqueza Puede ser ese obstáculo Para seguirlo A él Y que todos Tenemos que cuidarnos De que las posesiones Materiales No nos impidan Seguirlo más Fielmente O incluso Faciliten Que nos alejemos De él Jesús nos conoce Tan bien Que tocó La única cosa Que el hombre No estaba preparado Para dar Su dinero Y todo lo que Traía consigo Si somos honestos Todos tenemos Alguna cosa A la que nos costaría Desprendernos Hoy puede ser Un buen ejercicio Para nosotros Preguntarnos A nosotros mismos Que sería lo más difícil De desprendernos Si Jesús Nos pidiera hacerlo Sea lo que sea Estaría entre nosotros Y nuestro seguimiento Total de Jesús Las cosas que poseemos Realmente las poseemos O ellas nos poseen A nosotros Entreguemos todas las cosas A Jesús En este momento De oración Amado Señor Trabaja en nosotros Para que no deambulemos Por el camino Del discipulado Sin vestido Vacíos Y tristes Hoy Señor Oramos por la gracia De ver claramente Aquellas cosas Que nos están impidiendo Entregarnos por completo A tu servicio Hoy nos preguntas Cuáles amarres En nuestra vida Nos dificultan Una relación más profunda Con nuestro prójimo Y contigo Enséñanos Señor Cómo liberarnos De esas cosas Que únicamente Nos están reteniendo Y nos impiden Seguirte más de cerca Ayúdanos a ver Que nuestras posesiones No son el tesoro Que andamos buscando Ayúdanos a construir El tesoro duradero De una fuerte Relación contigo Hoy Para estar más presente Con las personas Que me rodean Renunciaré a tener Mi teléfono celular Conmigo Todo el día Y cuando vaya A hacer oración Siempre lo dejaré Donde no me interrumpa Amado Señor Realmente queremos Saber qué más Podemos hacer Tú nos conoces Y sabes Que somos débiles Y rehuimos O nos excusamos Con facilidad Del sacrificio Y de la renuncia Por eso te suplicamos Danos tu gracia Para corresponderte Ayúdanos a amarte Sobre todas las cosas Sabemos que estamos Apegados a tantas cosas Que fácilmente Te olvidamos Ayúdanos a descubrir Que de nada sirve Tener o hacer Muchas cosas Si no estás tú Si no es Tu voluntad Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Y a todos the